Compañeros, si gustan escuchar el documento... ¡No somos delincuentes! ¿Que vinieran tantos policías? Es pregunta, o así es como procede, así es como se tiene que hacer, es para intimidar, es para quitarnos a fuerza, es la pregunta. Usted nos pidió un diálogo y lo estábamos haciendo, le pedimos un tiempo para poder hacer esto que le estamos entregando. Creo que es innecesario, porque somos personas que estamos cultivando a muchos de los hijos de los que están aquí, porque somos docentes. ¿Y sabe qué? Me da mucha tristeza decir que no solo sale en la televisión, sino que sale... Ahorita lo estamos viviendo. Gracias a Dios, hoy le puedo decir a mis alumnos, cuando vaya a Sabanas, que hay que luchar por lo que uno quiere. Pero, siempre y cuando que el gobierno esté con nosotros, no en contra. Creo que es una cosa muy intimidante, tan siquiera para mí en este momento, que vengan tantos policías, porque digo, bueno, ¿a dónde hemos llegado? Que por decir que compongan un espacio para beneficios de todos nosotros, todos los pueblos que están aquí, los aledaños, y que no... Exactamente, para poder ir a trabajar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La pregunta no me la respondió. ¿Es necesidad que vengan tantos policías armados y que vengan bajándose, caminando hacia acá? ¿Es necesario? ¿Así debe de ser? Es pregunta. ¿Así es como se marca? Así es como está en todos los lugares. ¿Pero también tienen que componer carreteras? Debemos... Tal consciente que están enfermos. Solo que creo que no hay necesidad de que vengan tantos policías. ¿Se nos quitan los carros de aquí de la carretera, por favor? Ahorita... Esos policías... Que se vayan los policías primero y con mucho gusto lo hacemos. Por favor. Que se vayan... Que se vayan... Por favor. Así como nosotros confiamos en ustedes, creo que eso pueden hacerlo. Que se vayan los policías para estar tranquilos y moverlo exactamente.